Hola, soy Santiago Rubio, pescador artesanal y cocinero de Visita Marcona. Voy a presentar el saltado de Lapa al estilo Marcona. El sillón y el ajo siempre se lo aplico primero. ¿Por qué? Porque es marido. Una mezcla de aquí panca, de amarillo y la sal. Una pata cocido, lo que nosotros queremos es que agarre un poco el sabor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya está! ¡Sí de fácil! ¡Gracias! ¡Gracias!